Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano, miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario. Economista Serrano, un placer de saludarle. Recordamos que hace aproximadamente dos años usted era uno de los pocos ciudadanos que tenían iniciativas con respecto a este aniversario, 200 años de independencia. Tenía ya una visión de que era una oportunidad para reivindicaciones, no solamente de la ciudad de Cuenca, del austroecuatoriano, que esta oportunidad tenía que ser aprovechada en el mejor de los sentidos por los cuencanos para justamente tratar de equilibrar en algo ese desarrollo inequitativo del país. Ha pasado ya la fecha clásica, esto no quiere decir que allí puedan desvanecerse o ofenecer cualquier tipo de iniciativas, pero sí es un buen momento para realizar un balance, para saber cómo se han encaminado las cosas, cómo hemos conmemorado estos 200 años de independencia y qué es lo que se perfila en el corto y mediano plazo. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. A usted, Gustavo, y a las entidades que producen este noticiario, me parece que el principal problema que tenemos a suayos cuencanos y cañarenses es el problema de la resignación y el conformismo. A nosotros, con los pocos halagos o con la donación que ha hecho ahora el ministro de Transporte y Obras Públicas de dos millones para el mantenimiento del trabo desde Cuenca hasta el descanso, ya con eso nos contentamos. Y me parece que esa resignación y conformismo nace o se origina en la falta de conocimiento de la historia de Cuenca, de la historia de la dinámica del poder de Cuenca con el poder del gobierno central de cómo hemos ido perdiendo poder y por qué razones. Y algunas de las razones son este conformismo, esta versión literaria y poética de nuestra problemática. Pero hay que enfrentar a la dura realidad del aislamiento, a la dura realidad del trato inequitativo del gobierno central. Esa evidencia en la marginación que nos hace de la inversión pública. Dos millones de dólares, economista serrano, es realmente una cifra ridícula para una provincia que aporta 800 millones anuales solamente en impuestos. Así es. Mire usted, el ministro hace un alarde de entregar dos millones, pero por ejemplo no viene para explicarnos los detalles y cómo va a ser el diseño y la operación y el financiamiento del corredor Cumberbiblián, que va a costar 508 millones. Eso sí se negocia o se quiere negociar de manera secreta y de manera centralista. Realmente dos millones son pues casi nada y esperemos a ver si llegan, porque claro, usted sabe que con motivo de las fiestas se firman convenios, se ponen en el papel cosas y luego se va. También el ministro de Transporte anunció que ya en el mes de septiembre de este año se habían concluido los estudios para el túnel y la vía a cuatro carriles hacia Pauta y Guaraceo. ¿Por qué no lo dijo en septiembre? Y ahí yo hago un llamado de atención al coordinador sonar 6, ingeniero José Jaramillo, porque él tampoco nos ha informado que en el mes de septiembre ya se han concluido estos estudios, que son muy importantes, porque son una solución ante un posible o ante un posible derrumbe y obstrucción en la zona del Tahuatl. Y son una solución para conectarnos con los cantones orientales y la provincia de Morona, Santiago. Es decir, nos falta mucho en este sentido, Gustavo, y yo creo que a veces las nuevas autoridades no tienen conciencia ni han estudiado la historia local, la historia del lugar natal. Las comparaciones con frecuencia resultan odiosas, pero necesarias, economista Serrano. Usted llevaba con acuciosidad cifras de lo que sucedió con la inversión vial en el gobierno de Rafael Correa, que llevó aquel eslogan de que tenemos carreteras en el país. Allí quedó evidente en las propias cifras del Ministerio de Obras Públicas que una fracción ínfima, que no se compadece en las cifras de ninguna manera con lo que es esta provincia, esta ciudad, esta región, se entregó para el austroecuatoriano. Nos recordamos 200 o 230 millones de dólares, de los aproximadamente 10 mil millones de dólares que el gobierno invitó en el país en este tipo de obra pública. ¿Qué es lo que ha pasado en el gobierno que le sucedió la continuación de la Revolución Ciudadana con Lenín Moreno? En ese periodo 2007-2018, el monto de inversión total en el país era de 11 mil 38 millones de dólares en todas las provincias. Y en el caso de Azuay, la inversión ascendía a 300 millones de dólares, es decir, el 2.7% del total nacional. Cuando vino el licenciado Moreno, se produjo el pago de facturas atrasadas para la carretera Cuenca-Sobes, que se las estaba debiendo, esa la realizó el ministro Paul Granda. Luego, el sucesor del ministro Granda, el ingeniero Pedro Palacio, suscribió con la empresa, empresa pública, Universidad de Cuenca, un contrato, dos contratos para los estudios de la nueva entrada sur de Cuenca y para el desarrollo de los siete intercambiadores por un monto de 4 millones. Es decir, que esa es la inversión neta que ha hecho el gobierno de Moreno en estos cuatro años, en la vialidad, 4 millones. Aparte, claro está, de las labores de mantenimiento. Ahora mismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un programa de mantenimiento con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, que se llama Mantenimiento por Resultados. Ha contratado por todo lado, por todas las provincias, pero menos en la provincia de la SOAI. Y esos recursos que bien se aplicarían para el mantenimiento de vías como la cuenca Girón-Pasaje, está yendo a ser utilizado ese cupo para financiar la construcción de cuatro intercambiadores, el famoso corredor Cunger-Biblián, que por otra parte, bien sería de que la administración de este corredor Cunger-Biblián sea delegada a los gobiernos locales, que sean los gobiernos locales de una moncomunidad, para alcaldías de Cuanca y Azobes, los consejos provinciales de Azoy y Cañar, para que lo administren con claridad y transparencia. Porque si la administración de este corredor Cunger-Biblián va a ser hecha en la fase de construcción y operación y mantenimiento por 30 años, desde el centralismo, vamos a estar sometidos nuevamente a una dependencia y a un grave centralismo. ¿Qué nos dejan estos 200 años como lectura de esta época contemporánea? Es decir, lo que sucede hoy con respecto a nuestro pasado economista serrano. Es importante realizar en este punto qué están haciendo nuestras autoridades, no necesariamente solamente aquellas que están hoy investidas de una representación ciudadana, aquellas que nos han precedido. Hablemos por lo menos en esta última época democrática en el país. Bueno, por poner algunos hitos o puntos en la reflexión, a raíz del desastre de la Josefina en 1993, se consiguió llamar la atención del gobierno central. Ventajosamente estuvo el arquitecto Sisto Durán Ballín y acá en Cuenca, el grupo de autoridades que reclamaban estuvo presidido por el doctor Rafael Vega, 20.000 presidente de la Cámara de Industrias, y por el doctor Alejandro Serrano Aguilar. Y entonces consiguió inversiones importantes, entre ellas la misma vía rápida Cuenca del Descanso a Sobres y la construcción del anillo vial. Pero luego de ese periodo, es decir, desde 1993 han pasado casi 30 años, no hemos tenido ninguna inversión importante en vialidad y en conectividad. Más bien ha habido, cuando viene ya el gobierno del economista Correa, todos aspirábamos a que con la presencia tan numerosa de personas oriundas de Cuenca, lograríamos la recuperación de nuestro poder de diálogo y lograríamos una inversión significativa para el mejoramiento de nuestra vialidad, pero eso no ocurrió. Estas razones, estos son hechos reales que debemos enfrentarlos. Es decir, que el balance economista Serrano nos lleva nuevamente a pensar sobre la necesidad urgente de cohesionar de alguna manera los esfuerzos, las iniciativas de esta ciudad, de esta provincia, de esta región, a través de algún tipo de entidad, de planificación estratégica, de seguimiento, de ejecución. En estos días nuevamente se ha vuelto a hablar, a desempolvar incluso algunos archivos del CREA, de acudir de una que otra organización con carácter cívico, multiinstitucional que se ha formado en el pasado en esta urbe y de las cuales actualmente Cuenca y el Azuay están huérfanos. La primera gesta libertaria que vamos a dar a los cuancanos es liberarnos de las concesiones mineras en los páramos y zonas de recarga de nuestros ríos. Vamos a decir al gobierno central que no estamos de acuerdo el 100% de los cuancanos por sobre los intereses minúsculos y odiosos de quienes quieren dañar nuestras fuentes de agua produciéndonos impactos a perpetuidad. Lo que usted señala es urgente, debe haber una reunión, un consejo de universidades de Cuenca con las cámaras, con colegios profesionales, con medios de comunicación para realmente desarrollar o planear una estrategia de mediano y largo plazo y de corto plazo también. Ya vienen las elecciones, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos tener las propuestas muy claras. En ese sentido, hay instrumentos claramente definidos como planes de ordenamiento territorial, planes de uso y gestión de suelo y planes de desarrollo económico, como en el caso del Consejo Provincial de la SUAE, que debe velar por el desarrollo económico de la provincia de la SUAE. Y entonces hacer más comunidades con las autoridades de las provincias del Cañar, en donde se incluían también a asambleístas. Es realmente clamoroso saber que hemos tenido durante estos cuatro años asambleístas de la provincia, representantes provinciales, que más bien algunos se han dedicado a defender las hechuras del economista Correa y la mayoría se ha desentendido, con alguna excepción, de las tareas de acá de Cuenca y de las necesidades de Cuenca. Los asambleístas tienen capacidad de fiscalizar al ministro de Transporte y Obras Públicas, al ministro de Agricultura, a todos los ministros, para pedirles cuentas con relación a cómo están manejando la inversión y la calidad de servicios que están otorgando en las provincias, en este caso en las provincias de Cuenca y Cañar. Pero eso no se ha hecho, no se conoce. Más bien ha habido una actitud cómoda de no querer asumir, seguramente porque habían compromisos con el gobierno anterior de algunos representantes, de algunos asambleístas, de no querer asumir y enfrentar la dura realidad. Tenemos que enfrentar la realidad concreta de la marginación. Y me permite decirlo un poco de... Estaba yo recordando que en el año 86 fue la noche de los giles. Ahora se ha repetido. Hemos tenido no una noche de los giles, sino una tarde de los giles con la asamblea celebrada ayer. De nuevo nos hacen giles. Tenemos que dejar de ser giles definitivamente. Esto en homenaje, Gustavo, a todos nuestros coterráneos que están trabajando en Estados Unidos en condición de indocumentados, que son los que nos mantienen. Mantienen a los grandes grupos económicos, porque son los que fomentan la demanda y hacen que haya el consumo y el ciclo económico a quien puedan vender grupos importantes de la localidad. O sea, tenemos que en esta fecha del 3 de noviembre y del 4 de noviembre recordar a suayos y cañarenses que están en Estados Unidos trabajando durísimo y que son los que realmente mantienen la economía de acá. Vea usted, recién se daba la noticia de un joven de 20 años que ha sido asesinado en Estados Unidos. Después de... Recién llegado. Tenía siete meses allí de llegado. Y le asesinan y le quitan su maletito y su mochila. Yo conozco casos de que en estos días familias enteras, padre, madre y un hijo, han emigrado a Estados Unidos sufragando la cantidad de 45 mil dólares. Sin embargo, son ellos los que nos mantienen. En el año 2019, el monto de las remesas o de los sacrificios, que así llaman, que enviados por ellos desde Estados Unidos, sumó para el Azuay más de 600 millones de dólares. Y para el caso de Cañar, alrededor de 300 millones de dólares. Esto es un dato del Banco Central del Ecuador. A eso habría que añadir un margen que no es registrado importante. De eso ha estado viviendo Cuenca, Azuay y Cañar en el aspecto económico. Entonces, en homenaje a ellos, tenemos que sacudirnos y pensar en que es hora de romper este centralismo a fudo. Nadie discute que debe haber un centro de decisiones como lo hay en el propio organismo humano. Pero también en el organismo humano hay sistemas autónomos de funcionamiento, ¿no es cierto? Que funcionan y hay sistemas que son autónomos que permiten tomar decisiones. Entonces, el centralismo es además costoso, es ineficiente. Vea usted en el caso de Azuay y Cañar, tenemos por ejemplo el poliducto Pascuales Cuenca. ¿Quién decidió, quién tomó la decisión de inversión, quién tomó la decisión de hacer ese estudio y de aprobar esos estudios? Lo tomó una entidad de fuera de las provincias de Azuay y Cañar. Y antes que usted lo señale, lo propio, exactamente lo mismo se tiene que decir del tranvía. Pero hay organismos de planificación y una parte importante de los fondos del Estado, del presupuesto general del Estado se dirige a esta. Hay capítulos aquí en Cuenca de las emplades que ha venido utilizando las antiguas instalaciones del Centro de Reconversión Económica de la Azuay y Cañar y Morona Santiago, que ha transitado ya a nombrarse como otra entidad planifica Ecuador. ¿Qué es lo que se está haciendo desde la planificación central con respecto a esta región del país? Absolutamente nada, porque justamente la desaparición de las emplades significa dejar despojado de todo recurso humano, de toda posibilidad de reflexión sobre esta temática. Entonces, esta oficina que ahora resultó de la extinción de las emplades está atrita a la presidencia de la República y está muy en función de los apetitos inmediatos, de los anhelos inmediatos de la presidencia de la República. La verdad es que acá, ¿a quién le corresponde, en el caso de la provincia de la Azuay, es al Consejo Provincial proponer un plan de desarrollo económico a fondo? Así está definido en la norma correspondiente del Código Orgánico Territorial de Autonomía y Administración, en el COTA. Ahora, entonces le corresponde, pero es necesario que las universidades, las facultades de economía, o sea, realmente después de esta bochornosa celebración por la ausencia del presidente de la República, lo cual es imperdonable, él debía estar acá porque Cuenca también es parte del Ecuador, no podía ausentarse. Vea usted lo que ocurrió en Guayaquil, el presidente acudió al llamado de la alcaldesa Cinta Viteri y tuvo que atender y escuchar una lección sobre federalismo y antidescentralismo de parte del exalcalde Jaime Neboda. Ahí sentadito estuvo casi una hora escuchando la lección que el abogado Jaime Neboda le daba acerca de las ventajas y desventajas del centralismo y de la descentralización. Entonces, es urgente que esta labor de planificación sea tomada. Es decir, no podemos, por ejemplo, definitivamente hay una conurbación Cuenca-Sobres de este rato. Ya podemos hablar de una sola ciudad, entre Cuenca y Azobres, cercana al millón de habitantes. ¿Qué va a ocurrir en la vida económica de estas dos ciudades? No podemos seguir pensando que vamos a seguir viviendo de las remesas de los emigrantes. Más aún ahora, si gana el candidato Trump la presidencia de Estados Unidos, no sabemos cómo va a reaccionar con respecto a los indocumentados. ¿Qué apoyo va a tener en la sociedad norteamericana para expulsarlos, por ejemplo? De tal manera, pues, que nosotros necesitamos reflexionar claramente de que no nos venga una crisis muy grande como esta, de pobreza y de miseria, agobiados por la pandemia. Por otro lado, necesitamos otorgar competitividad a nuestra actividad económica, mejorando la vialidad. El director ejecutivo de la Cámara de Industria suele decir que el costo de transportar de Guayaquil a Cuenca, de Puerto Bolívar a Cuenca, de un volumen o de una carga de material, de materia prima, es más alto que el costo de traer esa misma materia prima desde Santiago, desde Chile, hasta Guayaquil o hasta Puerto Bolívar. Eso por la pésima condición de nuestras carreteras. Entonces, usted ha informado y ha denunciado la condición de la vía Cuenca-Pasaje, por ejemplo, el deterioro en el kilómetro 86, la inseguridad en la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, el deterioro de la vía que va hasta Gún, la que va hacia Cochancay, la que va hacia la Troncal. Es decir, ¿por qué? Y las vías que van hacia Morón, a Santiago, ninguna es un estado estable. Por ejemplo, la misma vía que va hacia Méndez por Pauti, que pasa por el emporio de generación de energía eléctrica. Sin embargo, no decimos nada. O sea, como que nuestras autoridades, yo pienso de buena fe, no están informadas, no conocen la historia económica, la historia política de Cuenca y de la región. Y eso se evidencia en las salidas que se tienen, estas salidas románticas, de echar pinceladas de poesía, hablando de una serie de cosas, y dejando de lado lo sustancial que es el reclamo enérgico y frontal. Nos lleva a la conclusión, economista Serrano, de que el Foro Autónomo por el Bicentenario no puede ni debe cesar en su función, porque se han cumplido ya los 200 años. Quizá cabe insistir en la organización ciudadana, que por lo menos ha tenido un reflejo en el discurso del alcalde al hablar, por fin, por lo menos ante dos ministros, una mínima representación del poder central sobre un basta al centralismo y exigir una mejor atención para Cuenca. Por lo menos eso quedó en el discurso oficial. Pero hay mucho que hacer, mucho que aglutinar. Hay esfuerzos que tienen que hacerse entre los sectores públicos, privados, la academia, entre los privados, las cámaras, que en algún momento fueron buenas supervisoras del quehacer, sobre todo en obra pública, pero que también han dejado de lado esta tarea. ¿Qué es lo que viene por delante, economista Serrano? ¿Cómo hacer realidad? Nuevamente, le habíamos preguntado al inicio, esa decisión que existe del Foro Autónomo por los 200 años de liberarnos de alguna manera del centralismo. Bueno, estamos trabajando fuerte y con entusiasmo porque la consulta popular en defensa de nuestras fuentes de agua y de los páramos, sea conocido, los motivos sean conocidos y entendidos por la ciudadanía, conjuntamente con otros colectivos. En cuanto a lo de la vialidad, estamos denunciando nuestros puntos de vista y los vamos a profundizar en los próximos días. Pensamos, pero, y esta es una idea que me parece importante, se piensa, compartir con las universidades, con las cámaras de Inducha, para ver cómo solucionamos la cuestión de la vialidad y de la economía, cómo logramos aumentar nuestro poder político de negociación frente al poder centralista. Vamos a conversar con los candidatos a asambleístas, en fin, que van a presentarse en los próximos días para justamente dialogar sobre esta materia. De tal forma, pues, que este es el campo que tenemos, mi estimado Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho al economista Enrique Serrano, él es miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario. ¡Gracias!